Buenos días Alberto, Santiago, Cato, Guado, Carla, ministros del Gabinete Nacional, colegas gobernadores de varias provincias de nuestra Argentina, a los intendentes también de la provincia de Buenos Aires que nos acompañan, particularmente a Federico Achaval, que ahí desde Pilar habló un poco de lo que se estuvo haciendo a nivel provincial y también nacional con ese importantísimo hospital que primero se inauguró y ahora se está ampliando nuevamente. Quería, Alberto, recapitular porque aquí en la provincia de Buenos Aires una parte de nuestro territorio, una parte de nuestra población entró de lleno en la llamada segunda ola junto con la ciudad de Buenos Aires. Nuestra provincia es muy extensa, es muy populosa. Podríamos decir, para simplificar y sobre todo por el desarrollo de la epidemia y del virus, que hay dos regiones, una que es la región del AMBA, el ámbito metropolitano de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos el epicentro de esta segunda ola donde ya el nivel de contagio, primero en la ciudad y luego en los municipios cercanos a la ciudad, es muy, muy elevado, de forma tal que estamos sufriendo ya un crecimiento en la ocupación de nuestro sistema sanitario. Y después el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la mayor parte de los 100 municipios que lo conforman todavía no ha sido víctima de este incremento tan acelerado, de forma tal que así como hablamos de un país federal, también la provincia tiene regiones muy distintas. Nosotros hoy en 100 municipios conservamos la presencialidad en las escuelas y son 4 millones de habitantes. Y solamente el interior de la provincia de Buenos Aires fue una provincia es 25% más grande que la ciudad de Buenos Aires y que las provincias más grandes. Son 4 millones de habitantes en donde continuamos con la presencialidad de momento, lo que demuestra que no nos enamoramos ni nos dejamos de enamorar de determinadas medidas, ni es que queremos o dejamos de querer tener como prioridad absoluta la educación, sino simplemente que como ocurre en todos los lugares del mundo, veíamos a la canciller alemana Angela Merkel, veíamos al presidente de Francia, Macron, veíamos lo que ocurre en buena parte de Europa y en países cercanos que muchas veces se han mostrado de ejemplo como si fuera y se tratara de una cuestión de libertad o no libertad, pero vemos que en Uruguay han dejado de tener clases presenciales, lo han dejado de hacer en Chile, lo han dejado de hacer en Paraguay y lo han dejado de hacer en varios estados de Brasil. Simplemente no se trata de ideas abstractas y principios abstractos, se trata esto de combatir una pandemia con todos los elementos y todos los instrumentos que tenemos a mano. Cuando llega la segunda ola en todo el mundo se han interrumpido actividades que consideramos importantísimas, que son nuestras prioridades Alberto, pero que cuando arrecian los contagios, las internaciones y las muertes, hay que tomar medidas duras pero necesarias. Así que te quiero agradecer por las decisiones que has tomado. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires hemos adherido obviamente a un decreto. La adhesión es algo formal, los decretos de necesidad y urgencia son decisiones que están por encima de cada una de las jurisdicciones. Así que simplemente hemos seguido adelante con lo que decíamos antes, sin chicanas, sin falsos principios sacados de la galera porque hay algunos que con la educación se han peleado toda la vida, pero cuando hizo falta tomamos las medidas. Y también quiero mostrar que durante el último tiempo pudimos relajar esas medidas durante muchos meses, volvió la presencialidad, tuvimos un verano con actividades muy cuidadas, con protocolos, pero que nadie se esperaba que pudiéramos tener en nuestra provincia y ahora de nuevo poniendo la bandera de la vida y de la salud adelante de todo porque lo que empieza a ocurrir es que se llenan las camas de terapia intensiva, esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en su sector privado hace varias semanas, empieza a afectar y esto no se le puede atribuir a nadie más que a la pandemia, también al conurbano bonaerense y luego sabemos que va a venir en el interior de la provincia, ya hay algunos municipios que nos están pidiendo que apliquemos esta fase 2 de suspensión de actividades más férreamente porque empiezan a crecer los contagios, se llenan las camas y hasta la lógica y el centuido común indica que hay que bajar la circulación. Me parece que a veces enfrascarnos en discusiones y en chicanas electorales no sirve para nada, nos quieren ver a los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones todos los días para proteger a nuestra ciudadanía, nos quieren ver actuar en unidad y sin caprichos. Así que gracias Alberto por las medidas que tomaste y gracias a los ministros que te acompañan porque se han hecho verdaderas proezas para ampliar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Eso fue posible también que no se nos desbordara el sistema sanitario, aquellas primeras medidas de ASPO, de restricciones que se tomaron temprana y oportunamente. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires junto con los ministerios de Nación hemos podido lograr algo que parecía imposible que es que no haya que decidir quién tiene y quién no tiene un respirador. Queremos seguir así, por eso felicitamos y acompañamos las últimas medidas. Pero quiero decir también que en la provincia de Buenos Aires se trajeron 400 toneladas de insumos sanitarios, lo repito, 400 toneladas de insumos sanitarios de China, 32 vuelos, te acordás Alberto cómo trabajamos en esto conjuntamente, 32 vuelos y 7 barcos para traer 400 toneladas de barbijos, de camisolines y de los diferentes insumos que no había ni en Argentina, ni en la región, ni en buena parte del mundo en aquel momento. Incorporamos también más de 7.000 trabajadores a nuestros hospitales provinciales, incluyendo a 1.000 residentes que hoy son planta permanente de los hospitales. La donación de plasma, casi 10.000, son exactamente 9.778 transfusiones de plasma de pacientes recuperados. No te quiero aburrir, pero ya que estaban varios gobernadores, sabés que desde la provincia de Buenos Aires se dio esta situación de secuencialidad en la llegada de la primera ola. Entonces tuvimos una primera ola antes que las demás provincias, ampliamos muy fuerte nuestro sistema sanitario y después cuando el problema llegó a otras provincias argentinas generamos nuestros equipos itinerantes de terapia intensiva que afortunadamente sirvieron para asistir y ayudar a algunas provincias cuando les llegó a ellos un poco después la primera ola, formados por un médico de terapia intensiva, un quinesiólogo intensivista y dos enfermeros de terapia intensiva. Porque hoy estamos abriendo nuevos hospitales, pero sabemos que lo esencial es aquello que tiene que ver con nuestros recursos humanos, los trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema de salud que pudieron asistir a hospitales provinciales del interior, pero también a provincias como Neuquén y Santa Cruz cuando lo necesitaron desde la provincia de Buenos Aires. También y con esto cierro, cuando yo llegué al mismo tiempo que vos a mi actual cargo, nosotros aquí teníamos 883 camas de terapia intensiva. 883 camas en nuestro sistema público que se hubieran saturado y los hubieran dejado a los y las bonaerenses sin atención, como lo vimos en otros países, en los pasillos de los hospitales o directamente en ambulancias dando vuelta o peor que eso, en sus casas sin poder recibir la atención que necesitaban cuando les faltaba el aire o cuando requerían una cama de cuidados intensivos. Con las 883 camas que teníamos, ya en el mes de julio, el primero de julio del año pasado, se hubiera desbordado en nuestro sistema sanitario. Gracias a vos Alberto, a la asistencia sanitaria, para llevar adelante todos los proyectos que nos permitieron ampliar en obras provinciales y nacionales. Logramos que esto no ocurriera y después ampliar a más de 2.000 camas de terapia intensiva, 2.200 prácticamente, casi triplicar la cantidad que había cuando llegamos y hoy inaugurar estas obras que junto con Cato hemos llevado adelante y nos permiten seguir ampliando en nuestro plan de todavía potenciación de la capacidad de respuesta del sistema sanitario a cerca de 2.400 camas en el breve lapso durante los próximos meses. Así que, Alberto, de nuevo, hablar de la ampliación del sistema que permitió que pudiéramos responder a las necesidades de nuestro pueblo y también hablar de nuestra campaña de vacunación. Algunos están en campaña electoral, nosotros estamos en campaña de cuidados, campaña sanitaria y campaña de vacunación, porque la situación así nos lo exige. 2.229.000 vacunados con la primera dosis llevamos hasta el día de hoy y han llegado muchísimas vacunas, seguramente lo contarás, un trabajo inmenso de tu equipo del Ministerio de Salud, que nos permite al mismo tiempo que tomamos medidas sanitarias, seguir ampliando nuestro sistema de salud y seguir vacunando en la provincia de Buenos Aires. Alberto, sin más, quiero agradecerte a vos, a tu equipo, mandarle un saludo enorme a los gobernadores que saben de esta secuencia, que es que la segunda ola y el virus de manera inexorable empieza en su epicentro, la ciudad de Buenos Aires, sigue hacia el primer cordón, segundo cordón y tercer cordón del AMBA y luego llega al interior de nuestra provincia y del país. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por seguir trabajando unidos. Yo creo que, Alberto, recurrir a la justicia y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción es la peor de las respuestas. Hablábamos de Lofer hace poquito, a mí después de 7 años de estar sometido a esta acusación del dólar futuro, absolutamente infundada, ridícula, espantosa, junto con la vicepresidenta y con autoridades del Banco Central y hoy de mi provincia. Decíamos que el Lofer no afecta principalmente a los funcionarios. No es un tema de perseguir funcionarios y solamente de andar buscando dirigentes de la oposición. afecta también y principalmente a nuestra sociedad y a nuestra gente. Se usa, como en este caso, para impedir que un decreto nacional cuide a quienes tiene que cuidar. Me parece realmente repugnante que de nuevo y además de manera no solo injusta, inadecuada, sino fuera de derecho, se use a la justicia para, en este caso, perjudicar a los que tienen que ser cuidados. Así que alguien se va a tener que hacer responsable, me parece que es a los que manipulan la justicia para que los beneficie políticamente. Esto es absolutamente inaceptable, la provincia de Buenos Aires no va a dejar que ocurra. Quedate tranquilo, Alberto. Acompañamos las medidas. Preferimos ser antipáticos con algunos que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y con la muerte. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias.